Como si nada pasara, nunca te despides Ya cuando te marchas, dices que yo soy el que te rechaza Dime quién te entiende Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo Como tu orgullo me hace tocar fondo y quedo como un tonto Las palabras se las lleva el viento y son tus indirectas al cantarte de besos Ya lo intenté con palabras, tú lo que quieres es un beso Beso que te leve al cielo y nunca se termine y dure un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos Dejemos el orgullo a un lado y vamos a querernos Sin complicaciones despertemos todas nuestras sensaciones Sin importar que digan Sencilla, hermosa y emotiva es lo que yo busco y como me fascinas Cada vez que sonríes me robas la vida y quiero que seas mi alma Las palabras se las lleva el viento y son tus indirectas al cantarte de besos Ya lo intenté con palabras, tú lo que quieres es un beso Beso que te leve al cielo y nunca se termine y dure un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejo